Al llegar las lluvias, también llegan las preocupaciones para los vecinos de las calles Mercedes Zamora, Estefanía Díaz y María Trinidad Fuentes de la colonia Juana das Baje de la ciudad de Colima, debido a que ya van varios años que han sufrido inundaciones en sus viviendas porque el canal del arroyo se tapa de basura y ramas. Siempre se sale el agua y nos inunda todo el corral, nos llega a la mitad de la casa y aquí por fuera, por delante también mucho se nos inunda pues. Como que se aglomere el agua de aquel lado de la carretera y de repente se viene por el rayito ese, arroyito, y se nos inunda hasta aquí esta calle, a veces sube hasta aquí, hasta la cochera y la verdad que sí nos ha sacado muchos sustos. Señalan que en años anteriores este problema no se presentaba, pero con la construcción de nuevas colonias han desviado el agua pluvial hacia el arroyo y toda baja hacia Juana de Asbaje. Mencionan que el canal acumula mucha tierra y necesita desasolvarse. El año pasado le hablamos a Protección Civil porque ni por dónde salir, ni los de allá ni los de aquí, porque el agua estaba horrible y ¿sabe qué? La verdad nos daba miedo hasta pasar por ahí porque decíamos si nos pasamos por allí, se puede derrumbar eso y nos lleva el agua. Para los vecinos es urgente que las autoridades atiendan la limpieza del canal, desde las colonias de la zona alta hasta Juana de Asbaje, pero también repara los daños que ha provocado la fuerte corriente, como el derribo de la barda que protege sus viviendas. Si nos pueden venir a ayudar a hacer algo, de perdida es levantar las bardas, porque allá se ampliaron, allá no les va tan mal más abajo. A los que nos va mal son los de acá arriba. Manuel Pozos, Meganoticias.